MISIÓN DIVINA PARA TI Este es tu programa favorito, deseando bendecir tu alma y desear salvación para tu vida. Este programa está diseñado para propagar el avivamiento a través de toda la tierra, empezando desde la ciudad de Brownfield, Texas, hasta llegar a todo el hermoso valle del Río Grande y el norte de México. MISIÓN DIVINA PARA TI Es la antorcha del avivamiento que es llevada adelante por el mandato divino administrado por el pastor evangelista de la iglesia Misión Divina de Brownfield, Texas. El doctor Genovevo Izaguirre, un varón de Dios con más de 25 años de experiencia evangelística y usado poderosamente en los dones de milagros, sanidad y liberación. MISIÓN DIVINA PARA TI Desea bendecir al mundo entero con el avivamiento que está derramándose desde el mes de marzo del 2000 en su iglesia local. Todos los programas que escucharás son grabados en el derramamiento en vivo. Preparate para ser impactado con la unción del Espíritu Santo y recibir un milagro como miles alrededor del mundo lo han recibido. MISIÓN DIVINA PARA TI Presenta en este momento a su conferencista de avivamiento, pastor evangelista, doctor Genovevo Izaguirre. MISIÓN DIVINA PARA TI Bendiciones a todos los miembros del Club Radial Misión Divina para ti. Queremos darle las gracias a todo el pueblo de Dios que estuvo orando por nosotros y por nuestra misión divina para el país de Perú. Pudimos ministrar a miles y miles de almas en diferentes iglesias de la capital y diferentes lugares también circunvecinos. Cientos de almas vinieron a los pies del Salvador. Cientos de almas emanaron aceite, polvo de oro, dientes empastados, cánceres, tumores, toda clase de milagros sucedieron por la mano de Dios. Pueden ustedes entrar a la página del Ministerio Misión Divina y ver todos los acontecimientos de Dios. La página del Ministerio Misión Divina en internet, usted puede ir allí, solamente poner misiondivina.com Estamos para servir a todos los ministerios del Valle de Texas y del mundo entero para auxiliarles a abrir la compuerta del Río del Espíritu en su iglesia y ministerio. Para más información puede usted contactarnos en Misión Divina 2105 IS14 Street en Brownville, Texas 78520 O puede llamarnos al teléfono 956-546-2039 O saluda el pastor evangelista Dr. Genovevo Izaguirre Ya no hagamos llorar a Dios Cuentan que en el National Park, o en el Parque Nacional Yellowstone aquí en los Estados Unidos Hay un anuncio muy peculiar en los parqueaderos Cuando se acercan a los bosques Y en ese anuncio dice, no le dé de comer a los osos porque es peligroso Y la gente rápidamente piensa que es peligroso Para el humano que le va a dar de comer a los osos Pero ellos no pusieron ese anuncio ahí porque es peligroso para los humanos Lo pusieron porque es peligroso para los osos Porque los osos se imponen a comer de la mano de los humanos Y se imponen tanto que cuando viene el invierno Y no hay humanos que les alimenten Mueren a veces muchísimos osos durante los inviernos y durante el año Confían en el alimento que les van a dar los turistas Muchos de los que estamos aquí, estamos corriendo el riesgo también De perecer y de morir En un invierno espiritual Porque confiamos en la opinión de otros Confiamos Y nos recargamos en otros Y seguimos al Señor de acuerdo a la vista Y de acuerdo a las medidas de otros más En vez de seguir al Señor Como el Espíritu Santo nos dice que lo hagamos ¿Sabe? Dios está buscando adoradores Que con sacrificio sean embajadores de Él Sacando a las multitudes de las tinieblas De la ceguera espiritual Aprovechando la lluvia tardía Del Espíritu Santo que está mandando sobre la tierra Que triste es que posiblemente Entre los que estemos aquí O los que vivan aquí en la ciudad de Brown O en el valle Sabiendo que el río del Espíritu Se está desbordando Principiando en esta iglesia Y también en otras más Gente que puede haber Puede haber echado un clavado al río del Espíritu No lo hace por diferentes razones y dudas Y por diferentes barreras que pone A recibir la bendición grandísima que el Señor Tiene para cada uno de nosotros A mí me llegó una carta electrónica Un e-mail De la ciudad de Ecuador Inbabura Se llama Inbabura, Ecuador Dice Edison Se llama Edison Raúl Narváez Guerra Se lo voy a dar a la A la directora de Intercesoras Para que oren por él Dice Comentario Soy un pastor evangelista Mi corazón Al leer la página de internet De su iglesia Hermano Genovevo Mi corazón saltó de alegría y de gozo Al ver el avivamiento que el Señor está derramando En la ciudad de Brownville En su iglesia Y mi corazón ha sido ligado Al ministerio De usted hermano Doctor Genovevo y Zaguirre Me gustaría que oraran Por el lugar en donde yo realizo el pastorado Se llama Se llama Valle de Chota Lo componen 14 poblaciones En las cuales solo En una He establecido una iglesia Desde noviembre del año pasado En dos pueblos más Mantengo campos De Nuevas misiones Y quiero llegar al resto De las poblaciones Estamos junto A la Amazonas Es un lugar donde Hay mucha idolatría Y mucha brujería La pues la población El 90% es afroecuatoriana Oren por mi fuertemente Que yo estaré orando Por ustedes Y por favor Incluyame En los guerreros De oración Ejército de David De misión divina Gloria Señor Fuerte el aplauso al Rey Gloria a Dios Que tremendo está esto Lo que quiero decir Con esta carta Es que Mientras que la bendición De Dios Está aquí con nosotros Algunos la están dejando pasar Mientras que otros Están arrebatando La bendición Que el Espíritu Santo Les muestra en su corazón Aleluya Y se están gozando En grande manera ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios En este pasaje Que hemos leído El Señor Jesucristo Entrando Ahora Voy a entrar de lleno En esta Semana Santa Del 2001 Y observamos Que el Espíritu Santo De Dios Se sigue moviendo En avivamiento A través de la tierra Y lo pudimos sentir En esta noche De manera poderosa Solamente alguien Que no le haya sentido Bueno pues Busque más a Dios ¿Verdad? Gloria al Señor Pero sabe usted Muchos siguen Sin aprovechar La oportunidad Que el Altísimo Les está dando A través de toda la tierra A través de la historia Evangélica Amados hermanos Vemos Que Jesús Nuestro amado Salvador En una ocasión Tuvo hambre También sufrió Cansancio Y constantemente El Señor Tenía compasión De las multitudes Que él ministraba Y que él veía Pero aquí En este pasaje Que hemos leído Del Evangelio Según San Lucas Capítulo 19 28 al 44 Lucas el médico Amado En este pasaje Nos relata Nos cuenta Algunos rasgos Profundos De la personalidad Del Señor Jesucristo Por ejemplo Lucas habla Que en una ocasión Jesucristo Gimió Para abrirle los oídos A un sordo En otra parte Se turbó El espíritu Cuando veía La incredulidad De Marta y María Cuando Lázaro murió En otro lugar Dice que su espíritu Se estremeció Cuando estaba En el huerto De Getsemaní Y Satanás Había dejado Soltar Todas las armadas Satánicas En contra Del generalísimo Del cielo Jesús de Nazaret En otro lugar Dice que se conmovió En espíritu Cuando él veía A Satanás Caer Desde el cielo Alabado sea el Señor Porque Satanás Está vencido Satanás Está derrotado Alabado sea el Señor Cuanto dice una vez Pero ahora Lucas El médico amado Habla Específicamente Del Dios Encarnado Jesucristo Habla También Del lloro Creo Amados hermanos Muy importante Y creo que lo más importante No es meditar En que Jesús Lloró Sino que es importante En esta noche Yo le traigo A cuentas a usted Meditar ¿Por qué lloró? No tanto ¿Por qué? O sea No tanto que Él lloró Sino ¿Por qué? Lloró Salude a su hermano Enseguida En un lado Y en el otro Dígale ¿Estás haciendo llorar a Dios? Y traigo Tres puntos Muy importantes En esta noche Para avanzar En el mensaje Porque el tiempo Se me va Número uno Jesucristo Lloró Porque el varón Jesucristo Era conocido Como el varón De dolores Digan varón De dolores Él vino a traer El reino Del padre celestial Aquí a la tierra El reino Poderoso El reino Del gozo El reino De la luz Y derrotar A Satanás El reino De avivamiento El reino Del Espíritu Santo El reino Aleluya Del Espíritu De Dios En medio De nosotros Pero dice A los suyos Vino Y los suyos No Lo comprendieron Lo que me llama La atención Es que cuando Entraba A Jerusalén Aquí en el capítulo El capítulo Y lo diecinueve Dice Que había multitudes De gente Que lo estaban esperando Mientras el bajaba Del monte De los olivos Dice Que entre la multitud Que lo loaba Entre la multitud Que lo glorificaba Y gritaban Y lanzaban Algunos de ellos En el camino A Jerusalén Podemos ver Tres Tipos de personas Número uno Allí entre la multitud Había discípulos De él Había discípulos Orgullosos Quizás Como Pedro Discípulos Felices Como Juan Como Santiago También había Quizás discípulos Incrédulos Como Mateo Allí Entre la multitud Había discípulos Interesados Como Judas Entre esa mezcla De esa multitud En aquel día Tan maravilloso También había Oficiales Judíos Y oficiales De gobierno Entre aquella gente Algunos Estaban enojados Algunos estaban enojados Orando por ti Todo el ejército De oración El ejército De oración Es un poderoso Equipo de intercesores De más de 7000 Intercesores De muchos países Misión divina Para ti Alimenta un fuerte deseo De llevar este mensaje A todo el valle Y el mundo Y para esto Necesitamos tu ayuda Bendícenos con una semilla Económica Y te mandaremos Un cassette O un video Bajo el programa De la unción Y el avivamiento Misión divina Para ti Espera tu comunicación A la siguiente dirección Centro de avivamiento Misión divina 2105 Iskatorce Street Brownfield, Texas 78 520 USA Teléfono 956 546 2039 Dirección de internet G Izagu 5710 Arroba AOL Punto com Recuerda que estaremos Esperando tu comunicación A la siguiente dirección Centro de avivamiento Misión divina 2105 Iskatorce Street Brownfield, Texas 78 520 USA Teléfono 956 546 2039 Dirección de internet G Izagu 5710 Arroba AOL Punto com Misión divina Para ti Se despide en este momento De ustedes Y les recordamos Que tenemos una cita En el avivamiento En el siguiente programa Que la paz de Dios Sea con todos vosotros Y bendiciones Desde Misión divina En Brownfield, Texas Y les recordamos Y les recordamos